Padres de familia del Centro Escolar de San José Chiapa piden una disminución o prórroga para pagar las cuotas escolares para el próximo ciclo escolar. Sí, de hecho la cuota, primeramente nos habían pedido 1.800 pesos, más aparte otra cuota para el Comité Central. Entonces ahora sí que para nosotros como padres de familia, debido a la situación que estamos contemplando ahorita, pues se nos hace una cuota demasiado excesiva. Este grupo de padres de familia se reunió tomando las medidas sanitarias adecuadas para establecer una cuota en común acuerdo. Hay muchos papás que no trabajan, ahorita pues algunos ya están trabajando, otros están con medio sueldo. La verdad somos gente de poco recurso, no tenemos y no es nada más aquí, es en donde sea. El último día para que estos padres de familia presenten su comprobante de pago es el 5 de agosto. Pero quedó ahorita en 1.800, que es lo que está, y es que también no sabemos que todavía vayan a entrar ahorita o no vayan a entrar y ya están haciendo el presupuesto de que, de sanitización y todo lo demás. Al respecto, la Secretaría de Educación dio a conocer que en este, como en todas las escuelas públicas, las cuotas de inscripción son consideradas aportaciones voluntarias y deberán ser consensuadas entre los padres de familia. Señaló que estas serán destinadas para apoyar las necesidades más elementales de las escuelas y que su manejo deberá realizarse con la mayor transparencia posible. Con imágenes de Moisés Rivero, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.